La vacuna contra el neumococo, que previene la principal causa de afecciones graves como la neumonía y la meningitis, está disponible desde hoy en forma gratuita en todos los vacunatorios y hospitales del país. Su aplicación es obligatoria para los menores de dos años, por ser considerado el grupo etario más vulnerable a contraer dichas enfermedades. El ministro de Salud, Juan Manzur, supervisó la puesta en marcha de la campaña en el Hospital Posadas. En la Argentina, los registros oficiales que tenemos es que 50.000 niños menores de 5 años por año enferman a causa del neumococo, neumonías y meningitis. Y de estos 50.000 niños, el 50% es a causa del neumococo, con lo cual, bueno, estamos hablando de un número realmente importante. Y de estos cerca de 25.000 niños, el 70% recibe internación. Hay que internarlo en unidades de internación pediátrica y muchos de ellos van también a terapia intensiva. Y bueno, y el número más alarmante es que en la Argentina por año fallecen 500 niños a causa de esta enfermedad. Con lo cual, esta vacuna estaba en el mercado, pero era una vacuna cara, no todos tenían el acceso a ponerse esta vacuna. Con lo cual, la decisión de la presidenta de la nación incorporarla al calendario oficial de vacunación, que sea una vacuna pública gratuita y obligatoria, y hoy está disponible ya en las 24 jurisdicciones argentinas, en los centros de vacunación de las 24 provincias argentinas, para, bueno, ofrecer esta cobertura, que hoy, no tenemos duda, va a marcar un antes y un después, por la incidencia que esto tiene. Esto es un hito en materia de salud pública. Se han sido distribuidas las primeras 500.000 dosis, a lo largo y a lo ancho. El Estado argentino ha comprado 3.500.000 dosis. En una primera etapa se va a vacunar a, bueno, los niños de un año y los niños hasta los dos años. Con lo cual, bueno, esto va a tener incidencia no solo en los niños, sino también, obviamente, al disminuir la circulación del neumococo, obviamente, las personas de más de 65 años también se van a ver beneficiadas por la disminución del neumococo. Cada vacuna, o sea, cuando fue en el 2005 la hepatitis A, lo del HPV del 2011, todos son elementos que, bueno, sabemos que los países en vías de desarrollo son los que son más vulnerables y los que no están accesibles a vacunas caras. Entonces, por eso es tan importante que el Estado esté comprometido en esta política. Para nosotros es un placer y un honor que se haya comenzado la campaña de vacunación en este hospital, que más allá de su rol centrado en la alta complejidad y en el trabajo en red con otros efectores municipales y provinciales, sin duda el componente de promoción y prevención lo tiene incluido en su oferta prestacional.